Ya estamos en comunicación con Janet Macari, ella es empresaria de Vaguez Grupo Avalon. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en casa, por venir a visitarme, porque hoy no estoy yo allí, sino ustedes están acá. Tomando matecito, más relajada desde casa. Más relajada. Y bueno, le contamos a la gente de la radio que Janet está desde su casa y atrás todos los productos Vaguez del Grupo Avalon. Y vemos perfumes, fragancias, todo, todo. Janet. Sí, sanitizando todo, por supuesto. También el equipo no lo estoy recibiendo en este momento en casa. O sea, nos las ingeniamos para que todos puedan seguir trabajando desde sus hogares. Así que con nuestros excelentes productos sanitizantes estamos totalmente protegidas. Y con los barbijos Vaguez, por supuesto, también. Completo. Bueno, nosotros acá también en el estudio nos estamos sanitizando y cuidando con todos los productos Vaguez. Así que te agradecemos mucho, Janet. Y antes de arrancar a hablar de la nueva propuesta, del libro nuevo, con cosas hermosas para esta primavera, a todas aquellas personas, hombres o mujeres que se quieran incorporar como vendedores, tienen que mandar un mensajito al WhatsApp 154644573. Lo digo para la gente de la radio porque en la tele está escrito 154644573. Quiero ser, quiero formar parte. Asesora. Asesora de Vaguez. Y por nombrar informadísimas van a tener un regalo especial y contanos con qué ganancia porque eso realmente es fantástico. Por supuesto. Como siempre, la invitación semanal es a trabajar. O sea, tengo el privilegio y el placer de trabajar ofreciendo trabajo. Yo simplemente soy una vía para que cada persona pueda desarrollarse. A aquel que tenga esa chispa emprendedora que hoy todos nos tenemos que reinventar un poco porque los trabajos estables de pronto cumplimos menos horas o los negocios o los comercios o las empresas están cerradas. Y sobre todo apuntar a la gente también que ya trabaja en venta directa que puede tener esto como anexo. Sabemos que algunas empresas de venta directa lamentablemente están teniendo inconvenientes. Algunas están yendo del país también lamentablemente. Pero cuando uno tiene una estructura o le gusta este tipo de trabajo o nunca lo hizo y quiere aprender y quiere probar, acá no tenés un contrato, no tenés obligaciones. Sí, las obligaciones son personales, son desafíos propios, pero vos haces lo que querés, lo que podés dentro de tu tiempo. Las herramientas están, las ofrecemos a todo el mundo. La idea es ayudar a que cada persona pueda desarrollarse y quedarse en el escalón que le sirva o que prefiera. Hablamos de asesoras que serían los vendedores, asesores plata y asesores oro que ganan entre un 30 y un 35% de ganancia. Eso sería la figura de asesor y también la posibilidad para todas las personas de seguir la carrera comercial, de hacer sus propios equipos, de liderar equipos y así transformarse en director plata o director oro, donde las ganancias, por supuesto, son más elevadas. Un director plata está ganando entre 17 y 20 mil pesos, que de pronto quizás no te sirve, pero alcanza y suma. Y un director oro, estamos hablando ya de una ganancia mayor de 42, 43 mil pesos para arriba. Ya te están, escuchamos, ya te están llamando, Janet, porque quieren participar. Quieren participar, quieren participar. No tengo que poner en silencio, perdón, después les contesto. Esperen un poquito que termine la nota, yo sé que es muy tentador porque además, bueno, ingresan y solo con vender 5 productos ya estás ganándote el 30%, que no es que tenés que esperar que te lo manden, ni siquiera lo depositás, ya te lo quedás esa ganancia. Exactamente. En este caso, en todas las alianzas o las figuras o los escalones o los escalafones, que en Bagué se les llama alianzas, nadie deja el dinero en la empresa y la empresa después te lo reintegra, que cheque, que te deposita, no, no, no. Tu ganancia queda arriba de la mesa. Entonces, si vos sos asesor o asesora de plata, el 30% siempre va a ser tuyo. Si sos oro, que significa vender 20 productos en todo un mes, en todo un ciclo, siempre ese 35% va a quedar en tu bolsillo. ¿Ya con 20 sos oro y ganás el 35%? Exactamente. No son tantos productos. No, nada. Es más, vos pensá que nosotros en venta directa siempre trabajamos mucho con objetivos, ¿no? Uno planifica, como así planificás un viaje. Vos sabés que tenés que ir a Rauch, cargás el combustible, te vas a la 226, doblás a la izquierda, sabés que llegás. En este caso también está bueno planificar y decir, ¿para qué quiero este ingreso? ¿Cómo lo voy a lograr? Esas herramientas yo las doy de manera personalizada. Pero para que tengas un parámetro, vendiendo una fragancia, acá estamos hablando de solamente fragancia internacional, por día ya tenés, matemáticamente hablando, 7.340 pesos al mes de ganancia. Bien. Una por día. Fragancias que son espectaculares, son riquísimas, que están a muy buen precio. Que, a ver, en estos momentos todo el mundo se quiere comprar un perfumito, una fragancia, que son muy buenas, que nosotros las usamos aquí también, o las compras para vos, o vendés, y ahí ya está formando parte de Bagués Grupo Avalon. Janet, mientras hablábamos con vos, estábamos viendo el catálogo nuevo, que para vender lo podés tener en forma, como siempre, en el librito, o también digital, o ambas propuestas. ¿Qué trae lo nuevo? Mirá, en realidad, obviamente, como ahora en Tandil nos cambió un poco la situación, siempre nuestro fuerte fueron un poco también las decoesencias, hoy más que nunca, porque nuestras decoesencias contienen 70-30 alcohol, y además tenemos los productos sanitizantes, con lo cual están teniendo una salida increíble, y toda la línea ves, pero que hemos presentado algunas en el piso también, porque hablamos de aceites esenciales, hay antiestresa, hay nerolía, hay melisa, todo esto que hace que se equilibren las energías, que induzca al sueño, que estemos menos nerviosos, y bueno, también nos agarró un poco más tarde el semáforo rojo, que al resto del país estábamos un poco más relajados, entonces, no solamente hablamos de fragancias, sino que hablamos de bienestar y salud, y hablamos de sanitizar ambientes más allá del alcohol, que hay gente que repele el aroma del alcohol. Claro. No es de fragancias, vos podés aromatizar con orquídea jazmín, con coco gango, con lo que quieras, que te asegura que tiene un 70-30, más allá de específicamente la línea de sanitizantes. Eso es fantástico, Janet, porque, a ver, ya llega un punto, ayer cumplimos seis meses de esta cuarentena, que llegó para quedarse, además todo lo que es el cuidado, con el alcohol, el 70-30, ya ese olor como que a veces uno no lo resiste más, pero esto de poder, bueno, mantener limpio nuestras estructuras, nuestros lugares de trabajo, nuestra casa, con olores ricos, con la fragancia que queramos, y encima, con el 70-30, es fantástico. Correcto. Incluyendo en la línea hindú, que no solamente tiene 70-30 de alcohol, sino que sabemos que todo lo que es sándalo, loto, nanchampa, palo santo, limpia nuestro hogar de las malas energías. Ah, mirá, eso no lo sabía. Sí, la línea hindú, que es maravillosa. Y como estamos comenzando un ciclo, viste que siempre cuando cumplís años, o cuando llegas fin de año y decís, ¿qué quiero para el año que viene? Pocas veces uno anota lo que quiere y trabaja para lo que quiere, porque no estamos formados en la planificación. En Bagués, como tenemos ciclos de cuatro semanas, cada cuatro semanas es como que hacemos una revisión, una extropección personal de qué hicimos y qué queremos, o cuántos ciclos necesitamos para lograrlos. Ya sea la parte económica, pagar la luz, el gas, el colegio, la cuota de la computadora, la cuota de la heladera que se quemó, o vivir con ese comer, o bien hacer la carrera comercial de cuánta gente tendría yo que ir incorporando por ciclo para lograr el directorado. Mirá, ¿sabés que además de la posibilidad de ganar, incrementar el ingreso, de poder integrarse a una empresa que realmente es fantástica, que una vez que se levante todo esto, bueno, festejos, encuentros, realmente es maravilloso. Y me hables que los extraño horrores. Los otros días hablaba con alguien que se incorporó y me decía, me cambió la vida desde lo emocional, ¿no? Muchas personas que por ahí se despiertan y no tienen nada para hacer, porque, bueno, se tienen que cuidar porque no pueden salir, y el encierro día a día va pesando. Esto le dio un incentivo, le dio ganas de hacer cosas, le cambió el estado de ánimo, se sienten bien, y eso también es un punto que no estamos hablando, pero que es muy importante. Sí, o sea, no solamente es el dinero. Yo en realidad hace muchos años que vivo de la venta directa, pero nunca focalicé en la ganancia. Soy un poco el salmón que va en contra de la corriente. Yo focalicé siempre en premios, entonces apunté a esos premios que los fui ganando uno a uno, que indirectamente me dieron el dinero para vivir. Entonces, no solamente hablamos de plata, es lo que vos decís, hay gente que lo necesita para decir, me siento útil, salgo, o sea, hago algo, siento que estoy generando algo, siento que me reconocen, logré lo que me propuse en llegar a tantas unidades, o en vender esa línea que por ahí no la conocía. O sea, esto es como, yo lo tomo sinceramente como un juego, si bien es con la responsabilidad de trabajo, pero para mí la venta directa es un juego. Yo juego a esto. Obviamente con la responsabilidad y el compromiso, por supuesto. Y que te hace conocer muchísimas personas. Sí, es maravilloso. Que realmente es fantástico. Vamos a dar una vez más, Janet, el teléfono para que aquellos que quieran participar, ser parte de la empresa, no tienen que, no hay que poner nada, no hay que poner dinero, no hay nada raro. O sea, nosotros se los recomendamos, yo particularmente se los recomiendo, que es el 154644573. Le mandan un mensajito ahí a Janet. Nómbrennos a nosotras informadísimas. Obvio. Porque van a tener un premio. Van a tener un premio cuando pone su primer pedido de por lo menos cinco unidades. Ese pedido les va a llegar con el premio que estamos anunciando, que ya lo han recibido todas las chicas de la tele, como les llamamos yo. Vamos, vamos. Y no es que hacen el pedido y tarda un mes. No. Tenemos la opción de hacer pedidos semanales, no la obligación. Esto es importante porque si vos no generaste un pedido una semana, no pasa nada. Pero tener la idea de que vos podés hacer pedidos todas las semanas juntando solamente cinco productos. Entonces, podés hacerlo uno cada cuatro semanas. Lo manejas vos. Bien. Yo a todos los voy a llamar, como decimos siempre, paciencia, voy leyendo los mensajes de a uno y les voy pidiendo autorización para llamar y explicarles de manera perfecta y aclararles todas las dudas uno por uno. No puedo llamar a todos juntos. Claro, ahí está. Janet, un beso enorme. Feliz comienzo de esta primavera junto a Bagués y el grupo A. Día de la primavera y día del perfumista. Hoy es nuestro día. Es el único día junto al primero de mayo que Bagués está cerrado porque es también el día del perfumista. Así que feliz día del perfumista para todos y feliz día de la primavera. Muy bien, no lo sabía. Mirá, sumamos algo más. Te mando un beso, Janet. Janet, nos volvemos a encontrar el viernes. Gracias por venir a casa. Gracias por venir a casa. Ahí está, nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Janet Macari, ella es empresaria, Bagués del grupo Avalon.